Buongiorno, Tutti. Lección 137. Cuando me curro no soy el único que se cura. ¿Qué quiere decir? Que si me salvo, que al cielo no se entra solo. Al cielo no se entra solo, pero al infierno tampoco. O sea, siempre elegimos de quién vamos acompañados a dónde. Bueno, vamos a ver qué dice la idea de hoy. Sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación. A ver, ustedes dos, gracias. Pues, la curación, la sanación, es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Entonces, aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. ¿Viste lo que acaba de decir ahí el maestro? Sí. O sea, que la enfermedad es aislamiento. Entre otras cosas. ¿De quién me estoy aislando? O a qué unión, de qué relación me estoy rehusando. Porque, vale la aclaración, porque me estoy aislando y me estoy separando. Por eso dice, rehusarme a la unión. Es lo que da lugar, coño. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se le mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento. Punto. Y ahí, la enfermedad de aislamiento es que la enfermedad es la corroboración de que estoy en el cuerpo y que le he dado un mal uso al cuerpo. Al cuerpo. O sea, fijé una meta. Con la asesoría del ego hice un plan. Pac. Y utilicé el cuerpo para llegar allí. Y llegando allí, me enfermé. O tratando de buscar, de llegar a ese punto donde me lo propuse. Pues parece mantener a un ser separado del resto para que sufra lo que los otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real. Y mantener a la mente en un confinamiento solitario, fraccionada y cuyas partes se mantienen sujetas por una sólida muralla de carne de enfermiza que no puede superar. El mundo acata las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación, la sanación, opera aparte de ellas. Es imposible que alguien pueda sanarse solo. La enfermedad, perdón, en la enfermedad, él no puede sino estar aparte y separado. Más la sanación es el resultado de su decisión de volver a ser uno. Y de aceptar su verdadero ser con todas sus partes intactas e incólumnes. Si está enfermo, su ser parece estar desmembrado y sin la unidad que le da vida. Más la sanación se logra cuando comprende que el cuerpo no tiene poder para atacar la unicidad universal del Santo Hijo de Dios. El propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras tienen que ser verdad. Más la sanación demuestra que la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad nunca tuvo lugar. Curar, sanar, es meramente aceptar lo que siempre fue la simple verdad y que seguirá siendo tal como siempre ha sido. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones se les debe demostrar que lo que contemplan es falso. Así pues, la sanación que la verdad nunca existió, tiene que demostrar que la enfermedad no es real. La sanación no podría considerarse, por lo tanto, como un contrasueño que anula el sueño de la enfermedad en nombre de la verdad, pero no en la verdad en sí. Así como el perdón pasa por alto todos los pecados que nunca se cometieron, la sanación desvanece las ilusiones que nunca tuvieron lugar. Y así como el mundo real emergerá para ocupar el lugar de lo que nunca sucedió realmente, la sanación ofrecerá restitución para los estados imaginarios e ideas falsas que los sueños han ido tejiendo como imágenes de verdad. Más no pienses que sanar no es algo digno de ser tu función aquí, pues el anticristo se vuelve más poderoso que el cristo para aquellos que sueñan que el mundo es real. Y ahí el anticristo se refiere al ídolo que yo elijo en este mundo para sustituir a Dios en mi mente. Hay un ídolo en este mundo que yo pienso que es lo que me brinda la salvación, me brinda la felicidad, me da la solución a todo. Por eso uno de los ídolos más grandes en este mundo actualmente es el dinero, que siempre ha sido. Pero también, por ejemplo, la información. Hay personas que por tener información se sienten que... Donde pongas tu cabeza, ¿no? Exactamente. Incluso hasta decís, sin esto no tengo la seguridad, sin esto no me siento querido, sin esto no... Incluso a veces son varias, ¿no? Sí, claro. No es que es un solo ídolo. Tenemos un equipo. Un dream team de ídolos. Dice, el cuerpo parece ser más sólido y más estable que la mente. Y el amor se convierte en un sueño, mientras que el miedo continúa siendo la única realidad que puede verse, justificarse y comprenderse plenamente. Así como el perdón desvanecerá con su luz, todo pecado y el mundo real ocupará el lugar de lo que has fabricado, asimismo, la sanación reemplazará las fantasías de enfermedad con las que nublas la simple verdad. Cuando se haya visto desaparecer la enfermedad, a pesar de todas las leyes que sostienen que es real, todas las preguntas habrán quedado contestadas y entonces esas leyes dejan de valorarse y obedecense. La sanación es libertad, pues demuestra que los sueños no prevalecen contra la verdad. La sanación es algo que se comparte y mediante este atributo demuestra que las leyes son diferentes de las que sostienen que la enfermedad es inevitable, son más poderosas que las leyes de permisas que sostienen lo contrario. La curación, la sanación es fuerza, pues por medio de su delicada mano se supera la debilidad y las mentes que estaban amuralladas dentro de un cuerpo quedan libres para unirse a otras mentes y así ser fuertes para siempre. La sanación, la sanación, el perdón y el feliz intercambio del mundo del dolor por uno en el que la tristeza no tiene cabida son los medios por los que el Espíritu Santo te urge a que lo sigas. Sus dulces lecciones, las del Espíritu Santo, te enseñan cuán fácilmente puedes alcanzar la salvación y cuán poca práctica necesitas para dejar que sus leyes, las del Espíritu Santo, reemplacen a las que tú promulgaste para mantenerte prisionera de la muerte. Su vida se vuelve la tuya propia a medida que extiendes la poca ayuda que Él te pide para liberarte de todo lo que alguna vez te causó dolor. Y según te dejas sanar, te das cuenta de que junto contigo se sanan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. Tal vez no los reconozcas a todos ni comprendas cuán grande es la ofrenda que le haces al mundo cuando permites que la sanación venga a ti. Más, no te sanas solo. Legiones y legiones de hermanos recibirán el regalo que tú recibes cuando te sanas. Los que se han sanado se convierten en los instrumentos de la sanación. La única forma de sanar es sanando. ¿Te acuerdas de aquella frase del texto? Ah, sí. Los que se han sanado se convierten en los instrumentos de la sanación. La única forma de sanar es sanando. Mano. Y no transcurre tiempo alguno entre el instante en que son sanados y aquel que toda la gracia de sanación les es dada para que ellos a su vez ganen. Lo que se opone a Dios no existe. Y aquel que no acepta en su mente lo que se opone a él, a Dios, se convierte en un refugio donde los que están cansados pueden hallar descanso. Pues ahí es donde se otorga la verdad y ahí es donde todas las ilusiones se llevan ante la verdad. No le ofrezcas refugio a la voluntad de Dios, pues con ello estarías invitando a tu lugar. Ahí dicen no le ofrezco, porque aquí es ¿No le ofrecerías tu refugio a la voluntad de Dios? No le ofrezca refugio a la voluntad de Dios. Porque es como diciéndote ¿No le ofrezca el refugio a la voluntad de Dios? Si eso es lo que está invitando directamente a eso. En pregunta. Sí. Aquí es ¿No le ofrecerías tu refugio a la voluntad de Dios? Bueno. Pues con ello estarías invitando a tu verdadero ser a estar en su propia casa. ¿Y podría acaso rechazarse semejante invitación? Pide que ocurra lo inevitable y nunca fracasará. La otra opción es pedir que lo que no puede ser, sea. Y esto nunca podrá suceder. Hoy pedimos que solo la verdad ocupe nuestra mente. Que los pensamientos de sanación vayan en este día desde lo que ya se ha curado a lo que todavía tiene que curarse. Conscientes de que ambas cosas ocurrirán al unísimo. Cuando el reloj marque la hora recordaremos que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean sanadas para que podamos llevar la sanación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. No vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo mirá lo poco que nos pide. Y no es un poco y no es un poco de tiempo un coste mínimo a cambio del regalo de lo que es todo. Más debemos estar preparados para semejante regalo. De modo que comenzaremos el día dedicando 10 minutos a los pensamientos que siguen a continuación. Con los cuales también lo concluiremos por la noche. Cuando me curo no soy el único que se cura. Cuando me sano no soy el único que se sana. Y quiero compartir mi sanación con el mundo a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único santo Hijo de Dios quien es mi único ser. Permite que la sanación se efectúe en ti hoy mismo. Y mientras reposas serenamente prepárate a dar a medida que recibes a conservar únicamente lo que das y a recibir la palabra de Dios para que ocupe el lugar de todo pensamiento absurdo que alguna vez imaginaste. Ahora nos unimos para sanar todo lo que antes estaba en el enfermo y para ofrecer bendiciones así donde antes reinaba el ataque. No nos olvidaremos de esta función con el transcurrir de cada hora sino que recordaremos nuestro propósito con este pensamiento. Cuando me sano no soy el único que se sana y quiero bendecir a mis hermanos pues me curaré con ellos tal como ellos se sanan conmigo. Amén. Bendiciones para todas. Lindo día. Nos vemos mañana. Amén.